Manu, contame, vamos para allá, contame lo tuyo, felicitaciones, linda carrera. Muy linda, muy dura, teníamos un buen balance durante la primera, no la primera de las vetas, pero los primeros dos tercios de la carrera, pude pasar a Lucas Guerra con una maniobra casi jugada, no al límite, por afuera, en esa curva, pero bueno, soy amigo de Lucas, había que me ir a respetar y yo también, creo que me cerré un poquito de más y lo termino tocando yo un poquitito, pero bueno, la mañana estuvo limpia, estuvo buena, y después nada, al final de la carrera, Josito venía bien, no se cayó de ritmo, yo me caí mucho, no es que el mejoró, sino que yo me caí mucho al final de la carrera, y nada, viendo que el cuarto estaba lejos y en esta pelota de campeonato, sabía que si iba siempre por la cuerda, no iba a intentar nada descabellado, porque bueno, si a pelota de campeonato le comía llegar tercero a intentar algo peligroso, así que nada, siempre tapando por la cuerda, yendo lento, o sea, a ritmo de carrera, pero un poco más lento para que no me haga ninguna maniobra, y nada, llegamos con una linda carrera. Bien, Manu, gracias. Gracias. Ahí está la palabra.